El partido Nueva Alianza colgó en redes sociales, el tercer capítulo de la decisión de Betty, en donde la protagonista se decide por Pepe. Luego de lanzar un primer video, en donde se hace mención a Ricardo, Betty presenta a Andrés con sus padres, como uno de sus pretendientes en el segundo video. Nueva Alianza, arroba Nueva Alianza, 4 de junio de 2018. Nueva Alianza, arroba Nueva Alianza, 4 de junio de 2018.